¿Tencio esto, carnal? ¿Cuánto pega? ¿Tuki? Aprovechándome del nivel. No, no da, no da trostemente, güey, qué troste. Tuki y Tuki. Pero esto sí hay que dejarlo aquí, yo creo. Podría venir a pegarme con este, 700 y 1200, 1300 más o menillos. ¿Cuánta vida tenías? 1400. Estás perfecto, yo no llegué al zorro, no llegué al otro. El que me podría quebrar es a Jape, eh. ¿Tuki? ¡Rápido, rápido, viejo! ¡Muévete, muévete, muévete aquí! Ya no se movió más. Bueno, no importa. Es que no sé si me puede quebrar a Jape, güey. Pero creo que sí, de hecho. Creo que se puede verguear a Jape. Pinche Jape malo. Entre los dos hermanos, güey, sí sabe poder esmadrear a Jape, ¿no? Tenía que jugar a Le Showbill, güey, para que ya estuviera listo. Chale. Pero sí potencio a este puerco, men. Gato Mouse. Ok, necesito... Decirte... ¡Que te quiero! Te maso, güey. A ver, entonces, así. ¿Tuki? Y hay que huir, güey, hay que huir, porque el vato ya se enojó. El vato ya se perró, güey. Creo que ya no le gustó cómo va el show, güey. Creo que ya... Si pongo acá, guachín... Es que todavía puede... Pinche hermano Mauricio, me tiene un chingo de rango. Todavía puede llegar a reventarme el anacleto. A ver. A ver, ¿qué voy a hacer yo aquí, carnal? Hay que jugar al... Pues los hermanos Mauricio también son robots, ¿sabes? Así que también sienten, güey. Sienten dolor, sienten trosteza. Entonces voy a poner esto aquí. Voy a tapar aquí. Para quebrarme al... A Jape, tendría que poner la manta aquí abajo, porque se la ponen aquí arriba y se llevo una turbomadriza. Ay, tengo que jugar al... Al Le Chobel, pa. Claro. Así soy yo. Tengo que jugar al Le Chobel, güey. Tengo que jugar al Le Chobel. Para poder empujar e ir haciendo la magia de a poquito. Men, mira su corazón, pa. Mira su corazón. Ya está bien paseado. Todavía no puede quedarse con la cartilla de abajo. Ahorita ya puede. Ahorita ya puede. Pero hace rato no podía. Ok. Ya puedes quedarte con la cartilla de abajo, mi amor. Tú tranquilo. ¿Me quiere rushar el enfermo? ¿Me quiere rushar el perro, guacho? ¿A poco sí, cara de ver... No te confundas, güey. El que está rushando aquí soy yo. ¿Eh, perro? No te confundas. Ni por un segundo te confundas, mi amor. Es más, mejor beso. Bien enfermo. Ok. Sí se está... No te confundas, perro. Ese es mi corazón. Me quiere rushar el enfermo este, pa. A ver. ¿Qué puedo hacer ante tal pasadez de lanza de mi compa? Pues ir a reventarle, güey. Ir a reventarle el anus. Le voy a reventar el anacleto. Porque él podrá creer, güey. Que me va a poder rushar, güey. Pero yo ya estoy aquí, carnal. Yo así... Así soy yo. Yo... Tuki. Pongo acá a... Happy. Órale, güey. 100 de daño, eh. Para que veas con quién estás lidiando, pendejo. 100 de daño. Bajamos esto. Por ahí arriba, este... Es que está medio... Y... A ver. ¿Cuánto pegaba, güey? 700. Tampoco es tanto, güey. Si te soy honesto. Puedo ir con Le Chauvel. Va. Tuki. Es que Le Chauvel sí va a servir mucho, men. Siempre. Es que Le Chauvel siempre, güey. Siempre va a servir mucho. A ver. Pongo este aquí, men. Total que no me pegaría. Y luego... No me puedo llegar con eso. No me puedo llegar con eso. Puedo jugar a... Solo se me ocurre este mugroso, güey. Solo se me ocurre este apestoso, pa. El... El... Bad sushi, pero... Eléctrico, carnal. Córrele, gordita. Córrele, mi gordita preciosa. Ahí quiere reventarle eso, güey. Ya está. Pinche pescado feo, güey. No va a llegar, güey. No va a llegar. Pero... Pero por lo menos molesta, ¿no? O sea, creo. Se van a cargar a Le Chauvel, güey. No te confundas. Se van a cargar a Le Chauvel, güey. Sí se lo van a cargar. Pero si se lo quiere cargar... ¡No! Jape. Pinche jape malo, güey. Ok. Pero este güey se va a comer una de daño, güey. Capaz que me lo quiebro, ¿eh? Capaz que me quiebro al robot este infame, guachín. Ok. 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 ¿A poco sí muy perro? Si pega que... Si pega que... A ver. No sé, güey. No sé. Pues ya que estoy aquí, va a ir a atacar a este pendejo. A ver. Sa. Lo puedo encerrar, ¿eh? Pero no le veo mucho caso. A ver. Luego aquí hay que darle uno con este. Uno con este. Potencio a mi amorcito, bebé. Ha de pegar como mil, güey. A robar. Mil cuatrocientos pegar robar. Me lo quiebro. Volaste, pa. A ver. Voló por los aires, pa. Como un volón. A ver. ¿Qué shingaro hago acá, pa? ¿Qué shingaro hago yo acá? Una... Una ovejilla, güey. Una ovejilla, güey. ¿Tú qué? Aquí ya podría entrar en rango. También quiero... ¿Cuánto? ¿Este tiene daño en área? No, todavía no tiene daño en área. Esta cosa también, papi. Ah, ya no puedo jugar más foby, guacho. Nah, qué chafa. A ver. Aquí voy a perder a este mainman. Yo creo que aquí va a volar este puerco. Y luego de eso... Tal vez debí de haber atacado al corazón, ¿eh? Bueno, la araña ya está un poquito tocada. Aquí algo voy a perder, güey. Aquí algo voy a perder. Voy a... Y si me... ¿Me puede tirar al...? Ok, hacemos a la shovel aquí. ¿Sabes? Porque me da miedo. ¿De dónde estaba? Me da miedo. Me da miedo. Ah, y el hermano Mauricio ya no pega tanto, güey. Rushame esta. Rushame esta, pa. Sin tu hermano no eres nada. No te confundas, güey. Sin tu carnal no eres nadie. Ok, pero si se queda ahí ya me quiebro la araña, ¿no? No sé. Creo que sí, tal vez. Yo espero que mi... Que mi... Oveja... Oveja... Le reviente bien horrible la natura. Tengo seis pesos, güey. ¿Qué hago con seis pesos, güey? El Cerberus. Es que puede jalar, guacho. Puede jalarme el Cerberus, pa. Oh. ¿Qué le pasa, al Cerberus? Puede jalarme el Cerberus, carnal. ¿El zorro ya puede atacar, güey? Todavía no. O sea, en plan de que su bola de fuego... Sí, ¿no? Llega hasta aquí, pa. No, no puedo atacar ahorita, men. Porque, miren, el piso está quemado ahí arriba. Ok, el güey corrió un poquirri. Entonces voló la araña, ¿no? Ya sí, voló la araña, pa. Porque no veo cómo sobrevivió. Ah, se fue. Hijo de puta. Ok, entonces se salvó de mi coso este. Y corrió también ese güey, men. Sin tu carnal no eres nadie, perra. Venga, estás asco. A ver, ¿cuánto está en su corazón, men? El secreto está en tu corazón. A ver. ¿Sá? Tranquilamente, pa. Recupera la cara. Este güey me da mucha risa, güey. A ver, papi. ¿Sá? ¿Sá? ¿Es cuánto eso, pa? Es un shingo, ¿no? Mira, voy a hacerla así, güey. A la ver, está ya. ¿Tuki? Total que eso le va a costar trabajo quebrárselo. Luego a este lo bajo. Así. Y para acabar rápido, ¿sabes? Orlando Ruschero modo on. Modo on fire. Me faltan dos mil de la magia. Voy a poner este aquí. Y con los últimos seis pesos. Yo creo que se va a alterar ahorita, pa. Se le va a alterar la rana. Porque le va a dar miedo, ¿no? La rushada tremenda que le estoy metiendo. Así que voy a poner este puerquito aquí. Voy a tener un shingo de daño en área después. Por si baja... ¿Por quién va a querer venir, güey? A ver, pues obviamente por la oveja, ¿no? Y para venir por la oveja... Sí, creo que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto hace daño? ¿Eso mil? ¿Mil? ¿Mil? ¿Apúntale mil? Ah, son los 700. Bueno, pero creo que ya está. Creo que ya está hecho. Rushado, papi. Rushado, rushado, rushado. Ay, no te confundas, güey. La oveja es para que bajes la araña y mi clepto pegue en área, güey. No te confundas. Ah, pero puede bajar el robot, ¿no? Bueno, igual me vale... Si no tapas, ya me cagas... Ah, y si me baja el hermano Mauricio, men. Pero ya solo se mueve dos, men. Es que sin su carnal pierde mucho poder, eh. No eres nadie sin tu carnal, perro. No puedes jalar, güey. Ah, los tabajan. ¿Qué te dije, güey? Si hay daño en área, mi clepto va a pegar God. Ay, mi ovejita, güey. Ay, mi ovejita. Mi ovejita, carnal. Ojo, ojo. Uy, el daño de área que se viene aquí. Uuuu. Uuuu. El daño de área, papi. Creo que ya cagó, men. Creo que ya, por más que le haga, creo que ya cagó. Ojo. Oh, no. Es que este tiene mucha vida el perro, eh. Este tiene mucha... Este tú no lo tienes. Tiene mucha vida el perro este. Lo que sí podría hacer es ir y chingarme a Juan Cañones. ¿Pero de qué me serviría quebrarme a Juan Cañones? ¿Sabes? O sea, no tiene mucho sentido. Hay que atacar, perro. Menis y pierdo. Creo que voy a perder, güey. Creo que voy a perder después de esta playita malilla. Ah, pero ya puedo potenciar, ¿no? O no puedo potenciar. Puedo potenciar pura verga. No puedo potenciar, güey. 1,300. Gato Mouser. A ver. Hay que quebrarnos al hermano, yo creo, guacho. ¿Tuki? ¿Tuki? ¿A quién me chingué? Ok, ya vi. Luego hay que quebrarnos al hermano Mauricio. Ni cómo lo voy a hacer, no sé. ¿Tuki? ¿Tuki? Güey, no sé. A ver, ¿tuki? Así. Luego a este. Ya sé. No puedo empujar, cara de verga. Así. Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, no, la neta no. Así. Lo pongo aquí. Es que me está estorbando ese güey, men. Ay, mira, tengo el pescado acá arriba. ¿Está? ¿Está? Y a este, carnal, lo pongo aquí solo para que estorbe esa... Órale, perro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, carnal? ¿A qué te supues? Eh, eh. Poder ver a cruzar. Te la repito. Órale, güey. Poder ver a cruzar, papi. No sé si voy a perder, la verdad. Es que ya se... Me confundí, güey. Está bien raro este pedo. Tenía que poner a alguien aquí abajo, güey. Ya estaba. Pero no estaba tan fácil el pedo. Ok. 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 No, hermano, mi robotcito. Chinga tu madre. Buena, eh. Buena del perro este. 800. Estoy 800, güey. Estoy 800 de rushar para ser el más puerco de los puercos. ¿Tú qué? Solo faltan 800, güey. Solo faltan 800, güey. Son dos ataques de este mugroso, pá. Y si potencio, pá. Y le da dos veces a la araña, men. Si son, güey. Gato madre. Creo que ya no va a potenciar, güey. Creo que se va a morir. Creo que ya no va a poder potenciar así, güey. Todo envenenado, todo meado. A la burra. No te mueras, papi. Yo confío en ti. Se va a morir, güey. No, ya perdí, banda. Ya perdí, ya perdí. Ya me dejé llevar, güey. Me dejé llevar por la pasión que sentí. Ya me quiero ir al gym. Ya me quiero ir al gym, por favor. La está pensando, está titubeando también, güey. Está diciendo. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Está ahí su manding. Si me quiebro la araña, pa, luego puedo bajar tiburoncín, men. Y pegarle al corazón directamente, a menos que tape ahí abajo. Pero necesito quebrarme la araña. Y por ahí está mi pescado, mira. Esperando el momento preciso. Pinche pescado malo, güey. Por favor. No te quiebres a tiburoncín, por favor, güey. Es mi amigo. Gané. Creo, güey. Ah, la araña está viva, güey. No, digo, la mano está viva, güey. Sí, ya gané. Potencia este perro. Órale, güey. Tuhi. Hola, bestia. Qué bonito, güey. Qué bonito. Se sentía bonito ese perro. A ver. ¿Le chovel puede quebrarse a Juan Cañones? No, ¿verdad? Cuidado, pendejo. Cuidado, porque casi te quiebro. A ver. Entonces, ¿qué? 300 ya está. Ole, güey. Y a dormir, papu. Uf. Casi pierdo, güey. Casi pierdo por mis pendejantes. Increíble. Ya me voy, güey. Ay.